Harry Seldon. Nació el año 11.988 de la era galáctica. Falleció en 12.069. Las fechas suelen expresarse en términos de la era fundacional en curso como menos 79 del año 1 era fundacional. Nacido en el seno de una familia de clase media en Helicón, sector de Arturo, donde su padre, según una leyenda de dudosa autenticidad, fue cultivador de tabaco en las plantas hidropónicas del planeta, pronto demostró una sorprendente capacidad para las matemáticas. Las anécdotas sobre su inteligencia son innumerables y algunas contradictorias. Se dice que a la edad de dos años, indudablemente, sus contribuciones más importantes pertenecen al campo de la psicohistoria. Seldon conoció la especialidad como poco más que un conjunto de vagos axiomas. La dejó convertida en una profunda ciencia estadística. La más autorizada fuente de información sobre su vida es la biografía escrita por Gal Dornick, que en su juventud conoció a Seldon dos años antes de la muerte del gran matemático. El relato del encuentro. Enciclopedia Galáctica. Nota 1. Todas las referencias a la Enciclopedia Galáctica aquí reproducidas proceden de la 116ª edición, publicada en 1020, era fundacional, por la compañía editora de la Enciclopedia Galáctica, Terminus, con autorización de los editores. Se llamaba Gal Dornick y no era más que un campesino que nunca había visto Trantor. Es decir, no realmente. Lo había visto muchas veces en el hipervídeo y ocasionalmente en enormes noticieros tridimensionales que informaban sobre una coronación imperial o la apertura de un consejo galáctico. A pesar de haber vivido siempre en el mundo de Sinax, que giraba alrededor de una estrella al borde del cúmulo azul, no estaba desconectado de la civilización. En aquel tiempo, ningún lugar de la galaxia lo estaba. Por aquel entonces, había cerca de 25 millones de planetas habitados en la galaxia, y absolutamente todos eran leales al imperio, con sede en Trantor. Fueron los últimos 50 años en que pudo decirse tal cosa. Para Gal, aquel viaje era el punto culminante de su juventud y de su vida estudiantil. Ya había salido al espacio con anterioridad, de modo que el viaje en sí mismo no significaba gran cosa para él. En realidad, hasta entonces sólo había ido al único satélite de Sinax para obtener unos datos sobre la mecánica de los desplazamientos meteóricos que necesitaba para una disertación. Pero los viajes espaciales eran exactamente iguales tanto si se recorría medio millón de kilómetros como la misma cantidad de años luz. Se había preparado un poco para el salto a través del hiperespacio, un fenómeno que no se experimentaba en simples viajes interplanetarios. El salto seguía siendo, y probablemente lo sería siempre, el único método práctico para viajar a las estrellas. Los viajes a través del espacio ordinario no podían realizarse a una velocidad superior a la de la luz ordinaria, un conocimiento científico que formaba parte de las pocas cosas serias desde el olvidado amanecer de la historia humana. Y esto hubiera significado años de viaje para llegar incluso al sistema habitado más cercano. A través del hiperespacio, esa inimaginable región que no era ni espacio ni tiempo, ni materia ni energía, ni algo ni nada, se podía atravesar la galaxia en toda su longitud en el intervalo comprendido entre dos instantes de tiempo. Gal había esperado el primero de estos saltos con el temor contraído en la boca del estómago, y no resultó ser más que una insignificante sacudida, una conmoción interna sin importancia, que cesó un instante antes de que pudiera darse cuenta de haberla sentido. Eso fue todo. Y después de eso, sólo quedó la nave, grande y brillante, la fría producción de doce mil años de progreso imperial, y él mismo, con su doctorado de matemáticas recién obtenido y una invitación del gran Harry Seldon para ir a Trántor y unirse al vasto y algo misterioso Proyecto Seldon. Gracias. Gracias.